Magali Medina tilda de burro a Yasmín Pinedo por crítica sobre filtración de audios en caso de Melisa Paredes y Gato Cuba. Le respondió con todo. Magali Medina arremetió contra Yasmín Pinedo luego que cuestionara la filtración de audios en el caso de Melisa Paredes y Rodrigo Cuba para, según dijo, favorecer a un programa de TV, esto en clara indirecta al espacio de la hurraca. Dejen de estar compartiendo en redes sociales cosas de la menor, dejen de pasar los audios. ¿Para favorecer a quién? ¿A un programa de televisión? Eso no se hace, dejemos de compartir información que es irrelevante para su futuro, dijo la popular chinita. La conductora de TV Magali Medina le recomendó a Yasmín Pinedo que consulte con el dominical de su canal para saber cómo se realizan esas filtraciones y la tildó de burro. Para que tú no andes diciendo cómo es que se filtra, es que no lo vas a entender nunca. No sabes, no lo sabes, nunca trabajaste en eso. Como dice el título, que sabe el burro de alfajores y dice todo para favorecer a un programa de TV. No, a mí no me cae del cielo, aquí se chambea, expresó. La hurraca mandó a comer alfajores a Yasmín Pinedo y evitar criticar al periodismo de espectáculos. Los principales que divulgaron esa información y que fueron a sacar los trapitos sucios de canal en canal, fueron los padres de esa pequeña. Hasta para defender hay que tener más argumento. Si no sabes de qué hablas, quédate calladita y deja que choca hable. Enfatizó. Pero mejor vayamos con gente que mete su cuchara porque no tiene nada mejor que hacer. Y ese es el caso de esta chiquita que trabaja ahí, que le dieron un programita chiquito al mediodía de espectáculos. Ahora anda criticando a otros programas de televisión. Se da el lujo de criticar a la policía, a los abogados y no sé por qué. ¿Quién le dijo que ella era la persona que debía de ser la voz candante, la voz de denuncia de este tipo de casos? Dice, dejen de compartir en redes sociales cosas de la menor. Se refiere, supongo, al hijo de Melisa y del gato Cuba. Dejen de pasar los audios a esos doctores. Esto lo ha dicho hoy día. Increíble y está hablando de cosas desfasadas, ¿no? Yo creo que los conductores de televisión deberían por lo menos saber un poquito las cosas, los temas, hace cuánto tiempo estuvieron al aire. Ese tema de los audios, de los doctores que graban por debajo, eso ya fue un tema pasado en este caso. Estamos en otro capítulo de la telenovela Rodrigo Cuba, Melisa Paredes. Parece que ya no se ha enterado todavía, no lee periódicos. A esos doctores que graban por debajo, policías que filtran las denuncias, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con sus jefes que no toman cartas sobre el asunto? Hay que proteger esa niña y en general nadie debería seguir compartiendo ni en redes sociales y mucho menos las personas para luego estar vendiendo los videos o los audios. ¿Para favorecer a quién? A un programa de televisión. ¡Ah, ya! Todo este reclamo era porque le fastidia que nosotros siempre tengamos algún tipo de primicia respecto no solo al caso de Melisa y Rodrigo Cuba, sino a los diferentes casos. Pero eso es, chiquita, para que aprendas, eso es cuando uno hace periodismo. Eso es hacer periodismo. Todos los programas periodísticos de la televisión, y no de ahora, sino hace muchísimos años, siempre logramos tener acceso a información privilegiada, a información que el común denominador de los mortales no puede acceder. Pero para eso, todos los programas periodísticos tenemos fuentes y tenemos formas de llegar a la información. por eso es que conseguimos denuncias, por eso es que conseguimos este tipo de, digamos, información, este tipo de denuncias, este tipo de documentos. Por eso, por eso es que tenemos acceso, porque investigamos, trabajamos, pero puedes preguntarle de pronto a Cuarto Poder, ahí está, pregúntale a tu dominical para que te enseñen cómo se hace y para que tú no andes pidiendo que, ¿cómo es que se filtran? Es que no lo vas a entender nunca. No sabes, no lo sabes. Nunca trabajaste en esto. Claro, como dice ahí el título, ¿qué sabe el burro de alfajores? ¿Y todo por qué? Y porque todo para favorecer un programa de televisión. ¿No ves que a nosotros las cosas se nos dan fácil? No, a mí no me cae del cielo. Acá se chambea, se chambea y se chambea bastante. Los periodistas que integran este programa trabajan todo el rato. Tienen fuentes de información, como lo tienen los programas dominicales, los programas políticos de información, ¿ya? Y nosotros los tenemos en el área de farándula, por supuesto. No nos hemos metido todavía en la política. Aún no, en algún momento quizás. Ahora no. Así que, ¿qué anda ella criticando? Vaya a comer sus alfajores nomás, a ver si aprende a saborearlos y a distinguir. ¿Qué dice? Dejémoslo de compartir. ¿Qué más dice? Para que en su futuro pueda desarrollarse. Oye, sácame a lo de abajo, pues. De manera social como cualquier ser humano. Y además, otra cosa, que acá los principales que divulgaron esa información y que fueron a sacar todos sus trapitos sucios de canal en canal, fueron los padres de esa pequeña, si es que se quieren referir a esa niña. Así que hasta para defender, también hay que tener un poco más de argumento. Hay que saber de lo que se habla. Porque si no sabes de lo que hablas, quédate calladita. Calladita. Estás mejor y deja que mejor chocable. Qué más divertido. Y que habla tonteras, payasaditas, pero no se mete en cosas que desconoce. Así que mejor pasemos a otro tema. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.